Hablamos de DJ Internet, que es la parte fundamental de tu trabajo, por supuesto, y yo creo que de tu vida, ¿no? También, diría. Sí, sí, muy contento con todo. De hecho... Es un programa referente del sector, eso está clarísimo. Es un programa referente de Internet del sector y lleváis un montón de... ¿Cuánto lleváis tiempo haciéndolo? Cinco temporadas, cuatro años, más o menos, sí. Sí. ¿Cómo ha ido esta temporada, esta última? ¿Esta temporada última? Pues, bueno, la de ahora, que es la cinco, la verdad que está yendo muy bien. Hemos decidido, de hecho, estamos dando todo lo que podemos dar, o sea, esta temporada, porque hemos contratado a gente que eran... O sea, el ejército de Casio, que era Darkofe, Zeta y el otro. Te quiero mucho. Y esta gente está haciendo contenido aparte, está haciendo sketches. Yo, aparte, también estoy recuperando algo que solía hacer en la radio, que era salir a la calle y hacer preguntas. Estamos haciendo un formato que ya no es tanto un podcast como esto empezó, sino que ya es un late night, que es lo que queríamos hacer, realmente. Y la verdad que estoy muy contento, tío, porque trabajar con Darío, tantos años después de entrenarnos también, con el equipo de Noob, que nos dé tantas facilidades y Casio, que era un suscriptor nuestro, que se había convertido en nuestro realizador, porque entiende toda la movida. Y, por supuesto, Pablo, que es nuestro community manager, que es una fiera, que siempre está al meme, está surfeando la ola siempre. Pues, tío, tenemos un equipo que no puedo más. Soy el peor de todos. O sea, me siento un impostor ahí. Ahora todos son muy buenos. Oye, creo que es un programa único, además, por los tiempos que corren, ¿no? Tan, no sé cómo decirlo, tan derecho, tan único en una vía, y vosotros como que os vais a vuestra bola, ¿no? Y ya está, bien que hacéis. Pero, ¿hay algo que os habéis prohibido vosotros hacer? Lo que nos... No vamos a llegar a esto. Por ejemplo, no podemos... Hombre, por respeto a Mau, no vamos a decir que la Heineken es la mejor, ¿no? Por respeto, ¿no? El señor Mau. Sí, sí, sí. Que está ahí arriba. Un besito. Por respeto a Grefusa, no vamos a decir que me llamo Cheto, ¿no? Que Cheto mola más. No, la verdad que tenemos... No hay nada. O sea, nuestro límite es el código penal. La plataforma, ¿no? Claro, es correcto. Sí, bueno, sí. Ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera. Ni siquiera, no. Código penal, directamente. Código penal, ni siquiera. Enaltecimiento del terrorismo. No mataré nunca, ni... No, no. Intentamos que no haya ningún filtro, porque al final es una conversación de cervezas con colegas, y es que no nos vamos a poner con el alma woke de Twitter a decir esto, lo que... Nosotros sabemos, y lo dejamos patente cuáles son nuestras convicciones y cuáles son estos, por eso podemos hacer bromas, ¿sabes? No somos gente que oprima, no somos gente que, ¿sabes? Que haga daño, ¿sabes? Por así decirlo. Estamos riéndonos entre nosotros. La corrección política, por otro lado, no se puede ver. Es que no tiene nada que ver, y me jode mucho que se use este término porque, en plan, se usa y lo usa un agente que no debería usarlo, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Entonces no me gusta... A eso me refería, sí. Sino, tío, no tener miedo a expresarse y a equivocarse, porque no somos serios. O sea, no nos toméis en serio. Entonces, pues, no cojáis cualquier cosa que salga de nuestro programa como un dato feaciente de... Mira lo que ha dicho aquí. Sí, somos gilipollas, ya lo sabemos. No te espantas que nos lo digas, ¿sabes? Ya te lo decimos a los otros, ya está, déjalo, vete. Me mola, me mola la filosofía, tío, me encanta esa. Oye, bueno, ya conocemos a Orlo y Darío, que ya has hablado de ellos. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo os lleváis? La verdad que bien. O sea, son muchos años ya conociéndonos y nos, vamos, es confianza plena en todos nosotros. Ahora, por ejemplo, Orlo, que no está viniendo todos los programas porque está preparando su disco y es un proceso bastante, pues, que necesita una libertad. Y, claro, hemos decidido justo este año contar con Maya y Benji, que son dos pilares que, bueno, pues nos apoyan ahora bastante. Y para mí es un placer volver a trabajar con Maya, que es una fuera de serie. Te iba a preguntar por Maya, de hecho. Sí. ¿Cómo es unirse al equipo principal? Porque ella es maravillosa. Sí, no. Yo con ella curré en Ju muchos años y hay una, hay un feeling y yo sé que ella entiende internet como lo entiendamos nosotros. Y al final, que yo interneto es tres formas de ver internet totalmente distintas, pero convergiendo en una mesa, ¿no? ¿Sabes? Y es lo que queremos. Y Maya lo aporta muchísimo. Benji es caos, pero aún así entiendo. O sea, y me gusta que esté ahí también. Pero, bueno, la relación con todos es genial. Por vuestro programa. Han pasado un montón de invitados, habéis tenido conversaciones, discusiones, habéis tenido de todo ahí. ¿Te recuerdas, recuerdas y habéis, recuerdas algún programa que has dicho ¡Buah, este ha sido complicado de narices hacerlo! Complicado de narices. Sí, por lo que me decís de cojones. ¡Hombre! Hubo una hostia ahí que me dejaron ahí en el programa hacerlo yo. ¿Sabes? Ese fue complicado. No me refería a eso, pero bueno. Se quería saludar de ello también. Nada, tío. Mierdas del directo que pasan, ¿sabes? ¡Hala! Ha sido Siri, que está saltando. Me alegro de que pensemos igual. Siri también se apunta a la conversación. Siri se apunta a la conversación. Pues, tío, a ver. Había invitados que son más callados, que tienes que sacar más. Y había invitados con los que no hemos conectado en ningún momento. Y ni había intención por ellos de decir ¡No vamos a conectar! Y nos la suda, ¿sabes? Por ejemplo, cuando pasó con Califato 3x4, fue una cosa que fue como, tío, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Pero bueno. ¿Habéis tenido un invitado que no habéis tenido y que queráis tener? Pues, sinceramente, tío, a mí me encantaría que viniese Willy, tío. Willyrex. Willyrex, ¿sabes? Sí, sí. Me gustaría mucho que viniera, tío, y se tirara ahí charlando un rato, la verdad. Yo sé que es un tío muy reservado, que no tal. Hace complicado, sí. Es muy hermético, nunca tal. Pero fíjate tú que es una de las personas que me gustaría hablarte un rato de todo. Saber su opinión, ¿sabes? Un rato sincero. Sí, sí, sí. La verdad que es de estas personas que me gustaría que se pasase. Y luego, yo qué sé, si te diera por ahí. No sé. Pon listón alto, si hace falta. Sí, ¿eh? Rollo, imagínate, ¿no? Que viene a... Que viene al internet o un... Yo qué sé, tío. Un Dave Chappell, ¿no? Imagínate que viene Dave Chappell al internet. Sería la polla, ¿no? Hombre, ya te digo. Hombre, me encantaría. Apetándolo, apetándolo. Sí, sí. Oye, quiero que seas sincero aquí, tío. Muy sincero, que yo creo que no eres. ¿Alguna vez habéis salido perjudicados del programa? Y no hablo, no hablo de funas, no hablo de insultos. Pero de las cervecitas, ¿habéis salido alguna vez perjudicados? ¿Alguna vez, dices? Mira... O siempre, ¿no? Busca... Busca... El programa con calor... El programa con calor y adulante. Que acabamos disfrazados y todo. Mira, ese programa... Había una nevera que las cervezas volaron. Ese programa fue... Como siempre, abogamos por un consumo responsable y disfrutemos mau fría al 5,4% de volumen de alcohol. No, broma. Pero sí, pero sí. Alguna vez, ¿sabes? Yo tengo mi límite, son dos. Dos cervezas. Pero hay veces, ¿qué tal? Tres cervezas, pues ya empiezas ahí a calentarte, ¿sabes? Ya desvaría la cosa. Sí, sí, sí. Un poquito que sea. Bueno, yo interneto, ¿es infinito? No, no, para nada, para nada. Tenemos... Yo creo que esto tiene caducidad. No sabemos cuánto, cuánto. Pero, como todo, hay que acabar las cosas bien, bien alto, ¿sabes? De hecho, lo acabaremos cuando sea la mejor temporada, ¿sabes? Eso te iba a preguntar. Es como los futbolistas que dicen, me retiro cuando estoy en mi prime y no cuando estoy abajo del todo. Claro, claro. Quiero donde quiere nadie. No nos gustaría arrastrarnos, sino hacerlo bien, ¿sabes? Dejarlo donde tiene que ser y cerrarlo como un proyecto bonito y acabarlo cuando se tenga que acabar, ¿sabes? Porque no me gustaría que las cosas fueran mal, que haya problemas con el equipo, que... Ahora va todo tan bien, ¿sabes? Pues eso. Gracias. 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 Gracias.